¿Qué tal amigos? Estoy de regreso en Termómetro Deportivo Pues amigos de Termómetro Deportivo, al fin juntos, como ya pudieron ver, entró en un caballo muy bonita Metz con nosotros, ya estamos en la pandilla viendo Termómetro Deportivo Y tenemos ahora sí las calientes, lo mejor que pasó el fin de semana en cuanto a deportes Y cuéntame Metz, las panteras, las panteras hay Las panteras, ahorita estamos con una de cal y una de arena Pero tenemos buenas noticias porque ha regresado nuestro capitán, el vikingo Benjamin Puckett Un aplauso, un aplauso, un aplauso Un aplauso de aquí en la huerta porque un referente de nosotros Y muy querido de la afición Y pues vamos a ver las calientes del fin de semana Los rayos del Necaxa dejaron escapar nuevamente la victoria Esta vez ante el equipo de los Pumas de la UNAM Al igualar a un tanto en el duelo de la jornada 12 del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX En lo que es el primer punto del equipo de Aguascalientes al mando del profe José Guadalupe Cruz Su próximo duelo será visitando a los roginagos del Atlas el próximo sábado Centellas volvió a caer en su duelo de la jornada 8 de la Liga MX Femenil Al ser derrotadas en casa por la mínima diferencia ante la oncena de rayadas de Monterrey La solitaria notación fue por conducto de Desiremos y Vais Después de que una pelota le quedara dentro del área para definir a la por derecha El próximo duelo de alas de Aguascalientes será visitando este jueves a Querétaro El jugador estadounidense Benjamin Pocket, el capitán de la temporada anterior con Panteras Está de vuelta en Aguascalientes y ya entrenó con el equipo El vikingo llega como comodín y estará listo para aportar cuando sea requerido Ya que la temporada es muy corta Fue lanzada la convocatoria a participar en la Copa Gobernador de Fútbol y de Anne Caxa Torneo que tiene como finalidad conformar las elecciones estatales para los próximos eventos nacionales Además de la detección de talentos para el club de Caxa La inauguración será el próximo sábado 3 de octubre a las 10 horas en el Estadio Victoria Ya hay fecha para el arranque del maratón acuático de la cuarta Copa Aguascalientes Serán los días 24 y 25 de octubre cuando se realice la actividad en la alberca de Villa de Nuestra Señora de la Asunción Toño Arámbula presentó la Liga de Fútbol 7 de Barra y el selectivo municipal de fútbol Toros Bravos de Jesús María Así como el escudo y sus respectivos uniformes Además de anunciar que participarán en la tercera división Premier Sub-17 Correspondiente a la zona de Aguascalientes, Zacateca y San Luis Potosí Pues ahí están las Panteras señores y señores Y aquí el deporte en Aguascalientes en cuanto a fútbol lamentablemente no está pifando Necaxa sigue siendo mi querida Metz una verdadera pues vergüenza no sea último lugar lamentablemente Con uno menos el equipo de Pumas desde el minuto 12 y Necaxa en el segundo tiempo solo disparó una vez al marcador Sin duda alguna no sé qué opinas mi mujer pero es una crisis deportiva sobre todo que está pasando en el equipo de Aguascalientes Así es y las centellas también Otro Otro Otro, no me digas de las centellas Ya, tranquilo, tranquilo Pero pues ahora nos enteramos que tiene 10 casos de exámenes COVID positivos que eran falsos Entonces pues ya no sabemos si estamos, si podemos confiar con estos exámenes o no ¿Qué onda? Porque pues todos están saliendo falsos y luego resulta que pues que no tienen COVID Sí, lamentablemente hay una desorganización muy clara sobre todo en el tema de las centellas Sabemos que en cuanto al fútbol femenil pues ha sido muy paulatino, ¿no? Como han crecido en cuanto a infraestructura Pero pues si las centellas, sobre todo sabes qué veo yo en este torneo Ya un poco la dirección técnica Me parece que Fabiola Vargas está dejando de hacer cosas que implementaba en torneos pasados Y sobre todo la calidad de este plantel pues si se le está complicando mucho Ya lo que estamos diciendo justamente de las pruebas falsas del COVID Que llegan diciendo que sí, que siempre no, que siempre sí, que siempre no Un relajo el fútbol de Necaxa en todos los niveles, ¿no? Así es Bueno, vámonos a la pausa porque en el siguiente bloque tenemos una entrevista muy importante Con una persona que está haciendo cosas muy interesantes Así es, Adriana Para la sociedad de Huerta de Iles Y recordemos que el día de hoy es miércoles Y todos los miércoles en el Negro Ahumado está en 199 pesos Todos los tacos que te puedes comer Todos, todos, todos Entonces ahí los esperamos Dentro del Complejo Tres Centurias hemos construido el bosque urbano Un área muy, muy especial para mi esposa Yola, para mi familia, para mí Queremos que aquí se vaya desarrollando la convivencia familiar Que entendamos que en el complejo podemos encontrar cultura, educación, deporte, recreación Les aseguro que si convivimos cada día más con nuestros integrantes de familia Si hacemos muchas más actividades Si disfrutamos, platicamos, conocemos esta hermosa ciudad Estos hermosos espacios Sin duda tendríamos menos problemas sociales Disfruta en familia esta belleza en el centro de la ciudad Que hemos construido en cuatro años contigo ¡Suscríbete al canal! Regresamos amigos de Termómetro Deportivo y Metri Tenemos la entrevista con el buen Héctor Montoya Cuéntanos un poquito más Héctor Metzin Que nos cuente un poquito más Vamos a hablar un poco de la suerte de la cala Una de las suertes de la charrería justamente Y pues nos interesaría mucho saber para la gente Que no sabemos un poquito de esta suerte ¿De qué se trata? Sí, mira, es una tradición ya muy de antaño Esta suerte llamada cala Fue hecha por los hacendados mexicanos Los cuales, si ustedes se fijan, el caballo hace medios lados ¿Para qué hace estos medios lados? Los entrenaron así para desviarse de las balas Cuando estaban en la revolución Cuando estaban en todas esas situaciones Otra suerte es que el caballo da giros completos ¿Para qué es esta situación? Precisamente también en aquellas épocas Daban el giro para defender a sus jinetes Es decir, si había soldados a pie El caballo giraba y los tumbaba Y también protegía al jinete de estar dando vueltas Que no esquivando todas las balas Y todas estas situaciones que se venían Entonces desde las haciendas Viene esta tradición Donde se mide la obediencia del caballo Se les pone un freno súper corto En realidad, por lo que más se manda el caballo en esta suerte Es a través de las piernas y de la voz Si tú pones un freno que sea mucho castigo Eres descalificado de inmediato Porque aquí se califica lo que es La nobleza y el buen entendimiento del caballo Partiendo de esas suertes muy importantes ¿Y por qué salen corriendo? Salen corriendo y se paran Porque anteriormente después de trabajar en las haciendas Se les daba una caminata Y los metían a lo que son sus corrales Entonces todo esto encierra una serie de historias De tradiciones de México Y la verdad es que a mí siempre me ha gustado Esta situación de revivir todas esas tradiciones ¡Qué bien Héctor! Y entonces este es un deporte, ¿verdad? Sí, es calificado como un deporte nacional Se califica en varias situaciones Sobre todo un respeto a lo que es la vestimenta charra Se califica que el traje sea la medida Que no lleves pelo corto Que el sombrero lo uses correctamente Que vayas montado bien en el caballo No puedes ir jugando en otra postura que no es la correcta Entonces aquí es mucho respeto a lo que es la investidura mexicana ¿Cómo es la competencia? O sea, para la gente que no conoce mucho la cala Esta disciplina ¿Cómo es la competencia? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo se prepara el caballo? Nos estás hablando un poquito justamente de los alineamientos Que tienes que ser como atleta de esta disciplina Cuéntanos un poquito más Para la gente que no conocemos mucho de esto ¿Cómo se prepara uno para esta disciplina? Sí, la verdad es que es de mucho trabajo constante Pero sobre todo de mucho entendimiento con el caballo Debes desde un inicio trabajar con él para que él se acople a ti Y tú te acoples a él Aquí es un conjunto El 50% es el trabajo del caballo Y el 50% es la labor de quien lo monta Entonces sí es bien importante trabajar el entendimiento Trabajar esa comunicación Porque existe una conexión incluso entre Ya cuando tú montas el caballo se convierten en uno mismo Como la parte del caballo Como la canción, nosotros somos uno mismo Uno mismo, exacto Excelente, muy bien Entonces sí es muy importante esa conexión Y bueno, por ejemplo a mí me gusta tenerlos libres Aquí si se fijan pues es un terreno de 40 hectáreas Para que fortalezcan sus patas Para que coman cuando son sus horas Y sobre todo que se desarrollen en una vida plena Para que en el momento de la competencia ellos lleguen tranquilos, sin estrés Porque es una de las partes que tenemos que cuidar del caballo Que no llegue con estrés Si tú lo tienes en una vida complicada En una vida siempre encerrados y demás Ten por seguro que el caballo se va a hacer bravo Y no te va a entender Porque pues es al igual que nosotros El confinamiento nos estresa y nos altera totalmente ¿Nos puedes platicar un poquito de lo que se calificaría en este deporte? Lo que, bueno, se le llama lo que es la más cara de las puntuaciones Es cuando el caballo raya Es decir, corre una distancia aproximada de 20 metros Que es el cuadro En el cual debe de correr y frenarse Pero sin despegar las patas traseras Y ir avanzando como caminando con las patas delanteras Si hace un brinquito y hace otra marca Se van contando como tiempos Más de tres tiempos se descalifica Pero si se las avienta todo en un tiempo Pues vale mucho más Y puedes llegar a obtener mayor porcentaje Igual se complementa con lo que son los Cuartos, los medios lados Y los lados completos Son unos hacia la izquierda Unos hacia la derecha Se hace una sumatoria Y ahí también se determina Si no existen puntos malos Como que el caballo rabie Que mueva mucho la cola Que abra mucho el hocico Esterear O que desobedezca Por ejemplo Si tú le ordenas un movimiento Y el caballo se niega Se le llama se negó Por lo tanto es motivo de descalificación Entonces van sumando también puntos malos Y al último viene la sumatoria total La última, si mal no recuerdo Fue un porcentaje de 44 puntos Si mal no recuerdo 44 puntos Muy interesante O sea esto que nos estás contando La empatía con el animal y todo Cuéntanos rapidísimo Una experiencia tuya que has tenido Porque nos has comentado Que has participado en competencias Te ha ido bastante bien Cuéntale a la gente ¿Cómo te ha ido nuestra competencia? Vinieron inclusive De jinetes de Estados Unidos Ajá De Brasil De varios países Fue internacional Y pues nos fue muy bien Afortunadamente obtuvimos el tercer lugar Ahora sí que nada más tuvimos Dos puntos malos Fue una cala muy limpia Y sobre todo que es uno de En este torneo Estos caballos son los únicos Que han ganado ese tipo de competencias En lo que es en el estado Y siempre todos los tres potrillos Mujer Así es De los de Vicente Los de Vicente La calidad del buen écterino Nos fue súper bien Y pues contentos La verdad es que Estos animales los hemos criado Desde los 10 meses Ahorita tienen 6 años Y pues bueno Ya existe un trabajo Con ellos constante Ya los conocemos Y seguimos compitiendo Estamos listos para En el 2021 Entrar al campeonato nacional Charroquí en Aguascalientes Muy bien Pues desearle mucho éxito Pero también mujeres Estábamos viendo La cantidad de animales Que tiene Héctor aquí Sí Héctor Vi todos tus perritos Tienen como miles De perritos cachorros Y eso es muy importante Justamente porque Cuida el cuidado De los animales Sobre todo El cuidado de los animales Los derechos Los valores que tienen Justamente los animales Cuéntanos también Porque estás muy inmiscuido En ese tipo de situaciones Sobre todo en pro A los animales Sí inclusive Bueno les comento Se presentó un amparo Para la protección De un perro Llamado Solovino El cual Un ciudadano En el oriente Lo agarra Era un perrito callejero Le ata el hocico No Le ata las manos Y amenaza con machetearlo No puede ser Le iba a cortar la cabeza Y demás ¿Por qué? Estuvimos investigando Y dice Pues es que a mí no me gustan Los perros callejeros Y llamó a la perrera Y amenazó con lo demás Entonces aquí Lo preocupante Es que lo sube atado Lo estrella En la camioneta De la perrera El antirrábico No hace nada Todavía lo traslada Y se convierte En una omisión Ante lo cual Decido interponer Un amparo Para proteger la vida Se me concede Y sobre todo Que fue muy importante Porque fue en tiempos De pandemia En tiempos de pandemia Solo aceptaban Los amparos De extrema emergencia Como es Sin comunicación Entre otros Me aventé Ahí un debate Como de 40 minutos Porque ellos me decían Pues bueno Es que es un animal Y ahorita estamos Solo aceptando De extremada urgencia Pero sin embargo Ya la Suprema Corte Hay criterios Donde los animales Tienen los mismos derechos Humanos que el hombre Inclusive al animal Se le considera Persona no humana Pero persona Y el artículo primero Constitucional Señala el derecho De todas las personas No diferencia Entonces me concede Este amparo Se protege la vida Del animal Se concede La suspensión provisional Estamos en espera De la suspensión definitiva Aquí lo que se busca Es que Aguascalientes Es de los únicos estados Donde se sigue sacrificando En el antirrábico En Nuevo Vallarta En otras ciudades Y estados Ya se aplica Lo que son Se promueve la adopción La esterilización Pero ya no el sacrificio Entonces esa es la idea Y por ejemplo Aquí en el campo Pues también Soy muy amante Inclusive este rancho Tiene historias Desde mi bisabuelo Severo González Él llegó a ganar Aquí varios premios Regionales De cultivo De maíz De frijol De ahí me surgió El gusto Por la naturaleza Por los animales Por ejemplo Aquí tenemos Un pequeño huerto De frutas Donde si se fijan Hay pericos Aquí libres Hay gorriones En Sontles Y ese huerto Pues es para que ellos Tengan algo de comer Tenemos también Perros rescatados Aquí les damos Igual aquí viven Hay personas que los cuidan Están aquí tres casas De familias Que aquí habitan Entonces hace un equilibrio ¿No? Este De medio ambiente Y demás Y en pro de la naturaleza Por ejemplo Todos esos mezquites Que ustedes aquí visualicen Los fui sembrando Desde niño Con la idea De que es un árbol Nativo Es un árbol Que polinizador Y además Mejora lo que es El subsuelo Y el suelo Entonces estos árboles Si hubiera de estos En Aguascalientes No estaremos batallando De escasez de agua No estaremos batallando De las retas Que cada día van avanzando más Y bueno Pues ahora sí que Yo creo que todos Tenemos una función En la vida Desde las abejas Polinizan Y pues porque el humano no Soy de la idea De que el éxito No se mide en el dinero Sino en lo que sirves A tu planeta Excelente Totalmente de acuerdo Mujer O sea No sé qué opinen De lo que nos dijo El buen Héctor Pero es muy muy importante Lo que estás diciendo Y sobre todo Lo inmiscuido que estás Con este tipo de labores Ecológicas También decirlo De esa manera Nos la estamos pasando Muy bien La verdad Nos puedes contar un poquito Sobre la crianza Del caballo Porque Estabas contando Que tienes Estos dos caballos Que desde los 10 meses Y ahorita ya tienen 6 años Entonces ¿Cuál fue como la crianza O cómo las educaste Para En el momento De estar en competencia Que te hagan caso Que sean obedientes Pero también Tenerlos con cuidado Y no como abusar No, nosotros tenemos Una Ya se convirtió Ley para nosotros Que al animal Lejos de castigarlo Hay que premiarlo Porque ellos son De mucha paciencia Lo pones a hacer Un movimiento Si no le sale Lo repites Poco a poco Ya una vez Ya una vez que va mejorando Ahora si lo premias Si lo hace rápido Nosotros rápido Los desencillamos Los dejamos que se revuelquen Y todo Que ellos lo tomen Como un premio Y esto ayuda mucho Que no sean animales agresivos Que se comporten Como son tratados Y la verdad Es que nos ha funcionado Nosotros Nunca les pegamos Nunca nada De por si ya traen Ellos la nobleza Pero hay que Sabérsela desarrollar Desde su cepillado Por ejemplo El cepillado Los relaja Es como un tipo Masaje para ellos Pues aquí los cepillamos Les traemos Sus zanahorias Para que se relajen Los sacamos a correr Y que lleven Una vida sana Y también Sobre todo La alimentación Por ejemplo Aquí es pasto Que aquí mismo Se produce De lo que se alimentan Se les da Sus suplementos Sus vitaminas Y también Les voy a comentar algo Por ejemplo Crías de estos caballos Que son muy nobles Las hemos donado A escuelas de niños Que tienen Capacidades diferentes Igual también Aquí los traemos Los paseamos Les regalamos Un ratito de quinoterapia Les enseñamos El cuidado Del medio ambiente Por ejemplo La semana pasada Estuvieron unos niños Víctimas de violencia Intrafamiliar Les dimos Su paseo a caballo Les mostré Los riesgos Que conlleva El maltratar A un animal Pero más que decirles El castigo de la ley Pues es generar Esa empatía Es decir Yo les puse Una dinámica Que sentirías Si fueras secuestrado Amarrado Nadie te defendiera Pues lo mismo Siente el animal Entonces esta situación Yo creo que Solo puede mejorar En base a las nuevas generaciones Yo estoy de acuerdo Y por último Algo que me está llamando Mucho la atención O sea Tu rancho Tu huerto está muy en pro También para ayudar A la sociedad de Aguascalientes Que eso me llama Mucho la atención Algo que le quieras decir Justamente A la gente de Aguascalientes Viniendo como bien dices De una familia Como la tuya Que pues Se ve Se ve y se palpa Que le están ayudando Demasiado en pro A Aguascalientes Como estado Si la verdad Si la verdad es que Pues yo desde niño Aprendí esta situación Por ejemplo Mi abuelo Fue promotor De lo que es la economía Aquí en Aguascalientes Y mi bisabuelo Por ejemplo Él fue el iniciador De los socios De los camiones Flecha Amarilla Hoy Omnibus De México Él inició el primer hotel También aquí en Aguascalientes Grande Que es el Hotel Zaragoza Entre otras cosas Pero él siempre tenía un dicho Él aplicaba un versículo bíblico Donde hablan de unas personas Que van en el camino Y van dejando espigas Por si alguien llega Las pueda tomar Es decir Parte de la ganancia Pues hay que repartirla Y esto Pues genera una buena energía Genera sobre todo También una empatía Que hasta Las mismas personas Que colaboran contigo Te cuidan Porque tú los cuidas a ellos Entonces Pues de ahí me surgió Esta idea Pues de ayudar De emprender Y sobre todo Pues de De colaborar con la ciudadanía Por ejemplo En tema de protección animal Todos mis servicios Son gratuitos Yo brindo asesorías Los amparos Y todo De manera gratuita Pues ahí está mujer Este Muy muchas gracias Por la plática Vamos a seguir aquí A mí me llamó mucho la atención Y tenemos que ir al huerto De frutas Porque tengo entendido Que nos vas a regalar A todo el staff Frutas para llevar ¿No? Claro Pues ahí está Vámonos por las frutitas ¿No? Sí, vamos Vámonos al siguiente vlog Vámonos por las frutas Ahora sí, regresamos a Termómetro de Porto En la calle Oficina En transporte En la tiendita En el banco En el parque Supermercado En la esquina En las plazas Centros comerciales En el fútbol Donde sea Donde sea Toma distancia Ayuntamiento de Aguascalientes Jesús María se transforma En un lugar de encuentro De nuestra cultura Y nuestro color La presidencia municipal De Jesús María A través de la instancia De cultura Te invitan al tercer festival Del folclor De Jesús María Danza Música Sabor Y tradición Te esperamos En nuestras páginas oficiales Del 11 al 15 de septiembre En Jesús María Vive la cultura Pues ya estamos de regreso Y como sabemos Mi querida Mets Ha sido un año muy muy complicado Para toda la gente Sobre todo por el contexto Que estamos viviendo Socialmente hablando Pero el doctor Aceves Nos trae algo muy interesante En cuanto a materia deportiva Así es Adrián Vamos con el doctor Aceves Que nos va a resumir Lo que ha sucedido Este año 2020 Sobre la materia deportiva Así es Fer Yo creo que En este cuarto informe Del señor gobernador El contador público Martín Orozco Ha sido Precisamente En cuatro años De hechos Como tú lo comentas El deporte no ha parado El señor gobernador El señor gobernador Ha entendido La parte Tanto cultural Como deportiva Muy importante Como una herramienta Muy importante Para la formación De todos nuestros niños Y jóvenes Del estado de Aguascalientes Y ha sido Muy enfático En que estemos Lógicamente Buscando la manera De seguir Fomentando Y activando A nuestros niños Y jóvenes En estos dos rubros Deporte y cultura Para que el estado emocional De estos jóvenes Lógicamente Pueda ir disminuyendo Después de este aislamiento Desde Quédate en casa Y ha sido Un trabajo De la mano de él De esa visión Que tiene el señor gobernador Y en los temas Deportivos De infraestructura Él siempre ha impulsado Como tú viste Hoy El último campeonato Nacional de ruta Donde él nos hizo El favor De estar presente De inaugurar Este evento Y esa es la importancia De una autoridad De la máxima autoridad Del estado En estar en eventos Tan importantes Para romper Este parteaguas De esta pandemia Y así lo ha hecho En cuestiones Del trabajo De Olimpiadas Del trabajo De los eventos Nacionales Lógicamente En estos cuatro años Ha sido un factor Muy importante El deporte En la cuestión De la derrama Económica Del sector turístico Del sector hotelero Del sector gastronómico Y que nos ha ayudado Lógicamente A ayudar A toda La gente Que Locamente Apuesta Por Aguascalientes En todas estas ramas Que hemos estado Comentando Y que Locamente Nos la suspendió La pandemia Pero Hasta el tercer año El señor gobernador Había tenido Había tenido Una derrama Económica De 900 millones De pesos Aproximadamente Por las actividades Deportivas En eventos Nacionales Internacionales Que se hicieron Aquí Y locamente El cuarto año En esta suspensión Lo hemos hecho De otra manera Para Locamente Seguir ayudando A estos sectores Que acabamos De comentar Y no Y no hemos parado Precisamente En la cuestión Virtual En la cuestión De capacitación De actualización De poder Echar a andar Nuestras instalaciones Con todo el debido Protocolo sanitario Este El trabajo Que se ha realizado Precisamente En romper El parteaguas De este Campeonato Nacional De ruta En fin Ha sido Un sinnúmero De actividades En el cual Locamente Tenemos que cerrar Muy bien En los últimos Dos años Sobre todo Fer En el asunto De que sabemos De antemano Que tenemos Y seguimos teniendo El problema De obesidad Seguimos teniendo El problema De la construcción Del tejido social Y que el deporte Es una herramienta Muy clave Precisamente Para este gobierno Que encabeza El señor gobernador Y que locamente Esto nos ayudaría A ir Fortaleciendo Estos programas Para atacar Esos problemas Que nos crean Locamente Problemas En las familias Que es el sector Salud Y problemas Lógicamente En la cuestión Penitenciario De delincuencia Que ocasiona Problemas También Para un gobierno Entonces Este es Creo yo Que lo que nos hace Falta Fer De poder seguir Lógicamente Creciendo Y cumplir Con lo que El gobernador Ha hecho En estos cuatro años Creo que Con esos hechos Nos hemos ido Remarcando Tú has visto La infraestructura Deportiva Sobre todo Hoy por la mañana Que estuve Con la gente De la Secretaría De Obras Públicas El Cuarto Centenario Estamos a unos Tres semanas De que ya Se reinaugure La segunda etapa Del Cuarto Centenario Quedando aquello Extraordinario Realmente Cosas tan bonitas Que se han hecho Ahí en el Cuarto Centenario Tú sabes También Que está Remodelando El Deportivo Ferrocarrilero Alrededor De 35 millones De pesos Que está quedando También muy bonito Toda la parte De la ciudad Deportiva Donde se Reactivaron 50 millones De pesos Lo que se hizo En la alberca Lo que se está Haciendo Lógicamente En el Sedazo En el Secadi Todas esas Rehabilitaciones Que eran muy Necesarias Sobre todo En un asunto Tan importante Fer Reglamentario Porque son Instalaciones Que tenían Muchos años Y siempre Pongo El ejemplo Del Cuarto Centenario Cuando las Canchas De básquetbol Cuando se hicieron Cuando fue El exgobernador El maestro Refugio Esparza Locamente Eran canchas De básquetbol Que tenían 26 Por 14 Y ya Eso era Anteriormente Reglamentaria Hoy La cancha Es de 28 Por 16 Y bueno Todas esas Remodelaciones Que ha hecho El señor gobernador En cuestión Infraestructura Deportiva Va muy Enfático A ese asunto A buscar Que las canchas Sean Reglamentarias No le hace Que a lo mejor Dejemos de tener Una o dos Pero que las demás Locamente Sean Todas Reglamentarias Recordarás Que al aire libre Había 5 Canchas Ahí Ahora quedaron En 4 Precisamente Por la extensión De las canchas Reglamentariamente Entonces Eso es parte Bien importante Fer Parte muy importante De la labor Que se ha hecho En estos 4 años Pero sobre todo Que hay que hacerlo Muy enfático El gobernador Siempre nos ha dicho Yo quiero Que el deporte Sea un factor De convivencia Familiar Un deporte Que deje Derrama Económica Que el deporte Deje derrama Económica Y tercero Que posesione Al estado Como un estado Vanguardista Como un estado Que se pueden realizar Todas las actividades Deportivas Porque tenemos Porque tenemos Toda la infraestructura Deportiva Esas tres cosas Son muy importantes Tú sabes Que el señor gobernador En su cuarto informe Mencionó El tema familiar Que para él Se ha distinguido En estos 4 años En esta administración El tema familiar Para él Es prioritario Porque sabemos De antemano Que una buena familia Vamos a tener Una mejor sociedad Pues ahí está Lo que nos está diciendo En el doctor Aceves Sin duda alguna Pues sí faltó La derrama económica De ciertos eventos Deportivos muy interesantes Sobre todo El del voleibol Que como cada año Aguascalientes Se cede Pero también Hay otras infraestructuras Que están dando Cierto auge A la sociedad Aguascalientes Sí Adrián Ahorita Estamos remodelando Bueno se está remodelando Toda la infraestructura De tres Tres centurias De las tres centurias De pico 13 Y también Del deportivo Ferrocarrilero Y pues está teniendo Mucho apoyo De el doctor Aceves Está quedando bonito Está quedando bonito Está quedando muy bien Sí la verdad Por dentro Se está quedando muy bien Las instalaciones Están excelentes Pues sí Vamos a ver Cómo les queda Este tipo de situaciones Porque insistimos Esto lo hacen en pro A Aguascalientes Y su solidad A su sociedad Y su deportista Exactamente Y pues de aquí Nos vamos al negrito amado Pues vamos ya Vámonos ya por favor Al negrito amado Todos los tacos Recuerden El día de hoy Todos los tacos Que te puedas comer Por 199 pesos El día de hoy Vas a fichar tú ¿Por qué acabas de regresar? Yo te picho No te preocupes ¿Cómo debes ser señores y señores? 199 pesos Te sale barato 199 pesos Todos los tacos ¿Vale? Los invito a todos A todos ¿Qué tal? La producción perfecta Al fin Regresando Y como las campeonas Muy bien Excelente Trae dólares Trae dólares Viejo Pues andaba ¿En dónde? En Alaska En Nueva Zelanda En el desierto Andabas en todos lados Pero ya estoy con nosotros Para invitarnos Ya tengo para invitarlos Pues vámonos mujeres Y nos vemos en el siguiente Terramoto Deportivo ¿No? Vámonos 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 Vámonos